O pochtli, que significa izquierda, hace referencia al órgano más importante que tiene el ser humano en su lado izquierdo. ¿Cuál es? El corazón. Toyolo, Toyolo. Por eso nos son traspasados, decían que iban a consultar a Huitzilopochtli. Se reunían en consejo para consultar sus corazones. Saber qué decisión tomaban ante determinada constancia o determinada circunstancia, lo veían como un dios muy sagrado más que violento. A propósito de todo lo que hemos platicado, es hora de platicar intensa cómo se han comportado ustedes dos. ¿Por qué lo dice, don Antonio? No, por nada. No, nada. Mejor cuéntanos otra historia de una leyenda. No, a ver, a ver, a ver, como si no los conociera. Miren, es bueno que aprendan a sacrificarse entre ustedes y el uno por el otro. Así se tendrán siempre de corazón el uno al otro. Actuar con benevolencia y a veces ceder no los debilita, por lo contrario, los hace ver como persona con honor y sentirse mejor internamente. Les contaré otra leyenda, solo si se piden una disculpa entre ustedes. Ah, sí. Por favor. Vamos, si tienes que ser un caballero. Vamos. Párate con tu hermana, ándale. Ándale. Tú también. ¿Me disculpas? ¿Me disculpas también? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz